¿Qué es Tapetes Tufan? Y pueden visitar nuestra página en el www.tapetestufan.com o también visitarnos en todas nuestras tiendas dentro del Distrito Federal y dentro de ellos están en Santa Fe, Polanco, Lerma, Querétaro, Periférico Sur y pues los esperamos para que nos puedan visitar. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.